vamos a continuar con más temas de tecnología de actualidad y es que la gente de Mediatek está que se sale y ojo cuidado porque lo que voy a decir a continuación no es broma bueno contra todo pronóstico ya empezamos el nuevo Mediatek Dimensity 9200 promete ser más potente que el Apple A16 Bionic y claro, decir esto para mí es como algo que ni siquiera hubiera pasado por mi cabeza el año pasado pero ahora hasta me lo puedo llegar a creer la gente de Mediatek se están volviendo loquísimos con los procesadores yo aquí no quiero comentar esta noticia no quiero comentar esta noticia no porque me parece que esto se demuestra el movimiento se demuestra andando entonces es muy fácil decir que es más potente que el A16 Bionic puede que sea cierto pero no me voy a pronunciar porque no quiero proferir tacos de forma innecesaria en este espacio radiofónico te voy a poner el vídeo Antonio porque me estás rayando tío el otro día vi un análisis de un compañero del sector en Twitter que es como muy crack a nivel de hardware y decía por ejemplo que a nivel de CPU perdía a nivel de GPU sí que era igual un poquito más potente y luego sí que es verdad que no era capaz de aguantar esa potencia durante mucho tiempo pero aún así recuerdo que el tío se quitaba el sombrero es una persona súper técnica en el sector o sea como diciendo que hace muy buen trabajo yo tampoco me voy a meter porque no soy la persona tampoco más adecuada tampoco soy un especialista en términos de hardware puro y duro de procesador yo solo me quedo con lo que venimos repitiendo hace un montón de tiempo que MediaTek está haciendo un trabajo excelente que lleva ya dos o tres años haciendo unos procesadores que se te va la castaña históricamente siempre hemos dicho que Qualcomm ha sido mejor yo en los últimos análisis que he probado de muchos dispositivos con MediaTek tiene un rendimiento increíble hace unos años recuerdo que era más relevante comprarse un Qualcomm por actualizaciones, por la Gcam, etcétera, etcétera los tiempos han cambiado ya no es tan relevante como hace cuatro o cinco años recuerdo yo tener un procesador de Qualcomm y MediaTek lo está haciendo increíble yo no puedo decir otra cosa o sea, está haciendo unos procesadores brutales aquí estoy probando mucho Dimensity 8100 van del carajo así que me lo creo perfectamente o sea, creo que MediaTek está ya al nivel no de hacer un procesador mejor que la G16 porque creo que puede ser difícil pero que no va a tener casi nada que envidiar y a día de hoy es una garantía y esto lo digo para cualquier persona que nos escuche que yo lo entiendo porque nosotros hemos tirado de los pelos mucho a MediaTek durante muchos años cuando no hacían un buen trabajo y se ha podido quedar un poco ese recuerdo en la mente de la gente de que MediaTek es peor pero ahora nada más lejos de la realidad ahora cualquier teléfono con un procesador del fabricante chino yo me lo miro exactamente con los mismos ojos que un Qualcomm cosa que hace cuatro o cinco años me parecía imposible Total, de hecho ya hay muchos fabricantes que están empezando a sacar versión Qualcomm versión MediaTek con algunos de sus flagships y es interesante sobre todo ver cómo está evolucionando esto por ejemplo, se filtró hace unos días el Vivo X90 Pro Plus y parece que ese mismo Vivo va a tener una versión con Snapdragon 8 Gen 2 y otra con Dimensity 9200 y entre los datos de este Dimensity 9200 pues entre otras cosas es el primer procesador que nos da Wi-Fi 7 que es la siguiente generación del Wi-Fi tiene almacenamiento UFS 4.0 que hasta ahora no lo habíamos visto en ningún teléfono móvil es decir, son cosas que van sumando aparte de una GPU que se llama Immortalis que es como dedicada y que es compatible con Ray Tracing que la verdad no sé cuántos juegos de móvil hay con Ray Tracing pero bueno, quiero decir que es como técnicamente muy avanzado y esto me sorprende y me pone muy contento la verdad de ver a MediaTek en este nivel así que se viene una batalla todavía más interesante el año que viene con los flagships Sí, a ver, más allá ya de la broma que os comentaba antes y demás a ver, está claro que yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien el cambio que ha pegado MediaTek tanto a nivel de calidad como a nivel de rendimiento es brutal y que obviamente hay que reconocérselo este es uno de esos procesadores que viene para no sé si marcar un antes y un después pero desde luego yo creo que MediaTek está en ese punto en el que oye, hemos hecho muy bien las cosas hemos planteado ya una alternativa que ha resultado ser mejor que lo que nos hemos encontrado en Qualcomm este año 2022 y yo creo que 2023 es un poco el vamos a ver si ha sido casualidad de que justo ha tenido Qualcomm un mal año y MediaTek uno muy bueno o simplemente realmente a ese nivel de decir oye, Qualcomm, que te hemos pasado por la derecha y hasta luego o sea, yo creo que eso es lo relevante de este nuevo procesador y vamos, esperamos con muchas ganas poder probarlo y disfrutarlo en nuestros terminales, claro totalmente, pues nada ahí tenéis la información de este Dimensity 9200 a ver si podemos probar ya algún teléfono que lo incluya y nada, a ver si nos dejáis en comentarios también si seguís prefiriendo Qualcomm por encima de todas las cosas o tenéis la mente abierta a nuevas experiencias de MediaGoth ¡Gracias! 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 ¡Gracias!